Bienvenidos a Meteo Windy. Queremos haceros una actualización del vídeo que hicimos el pasado 19 de junio sobre la masa de polvo o nube de polvo que está cruzando el Atlántico que viene desde África y que se ve claramente cómo está llegando ya a la zona de América Central. El pasado día 19 dijimos que previsiblemente la zona de Honduras-Nicaragua era la que se vería más afectada. No podíamos anticipar mucho hasta qué grado iba a ser la intensificación de esta masa de polvo que llegaría a América Central y hasta dónde llegaría porque solamente se nos daba tres días de pronóstico. Hoy podemos hacer una actualización ya que gracias a que Windy se conecta como veis aquí con la NASA. Es la NASA la que da esta información y ahora mismo sí que podemos adelantar hasta ya el miércoles cuál va a ser la evolución de esta cantidad de polvo que se acerca hacia hacia toda la zona de América Central. De hecho ya en todas las islas de las Antillas como veis las mayores y las menores ya está afectando de forma notable pero parece ser que todavía la zona de América Central es donde más se va a intensificar la cantidad de polvo que va a haber en suspensión y que por lo tanto esto es un peligro para la salud. Si accedemos a la línea del tiempo y vamos a Windy y vamos viendo qué es lo que nos menciona el modelo, como podréis ir observando a medida que nos adentramos en el martes y miércoles vemos como la cantidad de polvo en suspensión en todas estas áreas va a ser muy grande y veis que no solamente va a afectar, vamos a hacer un poquito más de zoom, que no solamente va a afectar a la zona de Nicaragua y Honduras sino también toda la zona de Costa Rica, Guatemala, el sur de México, incluso fijaros como hasta la ciudad de Ciudad de México va a llegar de esta masa de polvo. Por supuesto también toda la zona de Cuba, República Dominicana, Venezuela, es decir, es una masa muy grande que la cantidad de polvo que trae es grandísima porque notas por ejemplo en Cuba 300 microgramos por metro cúbico pero notas en algunas zonas de Nicaragua hasta donde puede llegar, 582 microgramos por metro cúbico que esto es realmente muy peligroso para la salud de todas las personas que tengan algún tipo de ya tendencia alérgica y que esto puede acentuar mucho más los problemas de salud. De hecho se sabe que este tipo de polvo en suspensión cuando tienen partículas de 2.5 micras de tamaño, que son las más pequeñas prácticamente que se consideran dentro de la contaminación del aire, pues éstas incluso pueden llegar al torrente sanguíneo y pueden aceptar a todos los diferentes sistemas, el cardiovascular, etc. Por lo tanto simplemente mencionaros que por lo que se ve, se va a acentuar la intensificación de la cantidad de polvo que hay en suspensión y al mismo tiempo la extensión, o sea que no es simplemente Nicaragua o Honduras, como veis es toda Centroamérica, tal vez la zona de Panamá es la que se libre un poquito más, aunque también como veis va a haber cantidad, pero que además si a esto lo sumamos otro tipo de contaminantes que hay en el aire, por ejemplo el monóxido de carbono, como veis por ejemplo para todos estos días el monóxido de carbono en todas estas ciudades, aquí lo veis, si le sumamos por ejemplo también el dióxido de nitrógeno, bueno pues como vais viendo sumamos una serie de contaminantes, eso va a hacer que la calidad del aire durante estos próximos días en toda la zona de Centroamérica, pues sea muy comprometida y sobre todo las personas que tengan cierto tipo de problemas de salud a nivel respiratorio, pues deberían de tener muchísimo cuidado por el potencial peligro que supone esta cantidad de polvo del desierto que está llegando a las costas de América y que al mismo tiempo pues no sabemos el proceso, ya que sabéis que solamente son tres días los que nos da de plazo ahora mismo Windy con esta conexión que hace a la NASA, pero si viéramos que la situación va a empeorar porque como veis todavía queda mucha masa de polvo todavía, es decir, en el Atlántico para llegar, es decir, que esto parece ser que va a durar unos cuantos días más, por lo tanto iremos actualizando la información para que la tengáis en cuenta. Hasta otro vídeo.